Se va a abrir un expediente sancionador al organizador de la manifestación de ganaderos y a todos los asaltantes. El delegado del gobierno afirma que hay que actuar con responsabilidad para evitar que estos altercados se vuelvan a cometer. En las últimas 24 horas se han vuelto a notificar 11 fallecidos por COVID. Los contagios siguen cayendo. Hoy se han notificado 1.965 positivos. Descienden también los ingresos porque hay 599 pacientes 80 en la UCI. Esta mañana técnicos de Adif se han reunido con vecinos del Campillo, Torrecilla y Almendricos para que conozcan el proyecto del tramo Lorca-Pulpí a su paso por estas pedañas. Enseguida les contamos más. Es 3 de febrero y se ha celebrado una tradición centenaria en el municipio, San Blas y sus rollicos. Este año han elaborado 400 kilos. Como saben, se venden en bolsitas de 14 rollos y tienen un precio de 1,60. Se va a abrir un expediente sancionador al organizador de la manifestación de ganaderos y a todos los asaltantes. Muy buenas noches. Lo ha anunciado el delegado del Gobierno. Afirma que hay que actuar con responsabilidad para evitar que estos altercados se vuelvan a cometer. Vélez también ha querido hacer un llamamiento a la responsabilidad a los grupos políticos que no han condenado lo sucedido. El delegado del Gobierno ha aprovechado para felicitar a la Policía Nacional y Local de Lorca por esas 7 detenciones en menos de 48 horas. Por cierto, estos 7 detenidos se enfrentan a penas de 6 meses a 3 años de cárcel. Sin duda, un asalto rodeado de polémica que sigue dando mucho que hablar no solo a nivel local sino regional y nacional. Esta mañana el alcalde ha hecho balance de lo que ocurrió el pasado lunes. Pasados estos cuatro días, lo que más lamento es la imagen de Lorca en todo el país. Ha sido una imagen lamentable. Ha sido una imagen de una ciudad crispada, de una ciudad en la que se hace uso de la violencia cuando no es así. Lorca somos una ciudad acogedora, somos una ciudad que convivimos muchísimas culturas y muchísimas formas de pensar y no pasa nada. Tenemos mucho que ofrecer y esta imagen que hemos dado de cara a España entera, la verdad es que va a costar mucho tiempo levantar. Hablamos ahora de la situación epidemiológica de la región. En las últimas 24 horas se han vuelto a notificar 11 fallecidos por COVID. Se trata de 8 mujeres y 3 hombres de 53 a 94 años, un alto número de muertos que se suman a los 12 de ayer. Sin embargo, los contagios siguen cayendo. Hoy se han notificado 1.965 positivos, de los cuales 98 corresponden a Lorca, 55 a Águilas, 44 a Totana y 35 a Mazarrón. Actualmente son 24.634 las personas que tienen COVID en la comunidad. Y hablamos ahora de los ingresos que experimentan un descenso. Hay 599 pacientes en centros sanitarios de la región, 16 menos que ayer. La unidad de cuidados intensivos, por su parte, acoge a 80 pacientes, dos menos que este martes. Y en el área 3 de salud los casos siguen bajando, aunque la incidencia del virus se mantiene alta. Totana es el municipio que peor se encuentra, con una tasa a 14 días que ronda los 4.190 casos por cada 100.000 habitantes. La ola sigue remitiendo, pero la atención y la presión asistencial son en las últimas 24 horas. Este hospital Rafael Méndez ha sumado 8 ingresos. La unidad de cuidados intensivos acoge ahora a 43 pacientes contagiados. La mayoría de ellos, 39, están en planta. Los cuatro restantes están en la unidad de cuidados intensivos. Y seguimos muy pendientes del brote que se detectó en la residencia de mayores Cáser hace unas dos semanas. La cifra de positivos se ha reducido a la mitad durante la última jornada. Hay tres trabajadores contagiados y 11 usuarios, uno de ellos hospitalizado. Además, hay otro brote en la residencia Domingos Astres, sobre el que no trascienden datos. Y en sucesos, detienen a los siete miembros de un grupo criminal que atracaba en comercios de Totana y Alama de Murcia. Utilizaban armas de fuego y armas blancas y robaban en salones de apuestas, farmacias o comercios. Pero, ojo, llegaron incluso a robar un vehículo. Seguían un mismo modus operandi. Los mayores de edad eran los cabecillas y organizadores, pero utilizaban a los menores de edad para cometer esos atracos. Los siete varones, de 14 a 22 años, han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza, robo con intimidación, con arma de fuego, hurto, daños y de pertenencia a grupo criminal. Ya han pasado a disposición judicial y dos de ellos han ingresado en prisión. Y esta mañana, técnicos de Adif se han reunido con vecinos de Campillo, Torrecilla y Almendricos para que conozcan el proyecto del corredor mediterráneo a su paso. Por estas pedanías hablamos del tramo Lorca-Pulpí. Los técnicos les han trasladado personalmente las cuestiones que les afectan, como los pasos de agua de las Ramblas y de los cauces en las pedanías de Campillo y Cazalla y la ejecución en Almendricos, donde se va a llevar a cabo un desplazamiento del trazado original. Sobre todo para que los vecinos sepan cómo quedará el entorno y su solución definitiva. Por cierto, el alcalde ya ha anunciado que en unas semanas habrá otra reunión para ver por dónde discurrirá el trazado. Un compromiso que habíamos adquirido con ellos, de una reunión técnica para explicar el proyecto y que se va a ver complementado además con una reunión sobre el terreno, una visita sobre el terreno para que les puedan explicar dónde se ven las cosas bien, como pasó en el tramo de Tercia, que dio origen a la modificación del proyecto, y que se puedan realizar esta adaptación de una infraestructura importante, que las infraestructuras están para unir, no para separar. Nuestra intención es que dentro del presupuesto que hay haya las adaptaciones del proyecto que hagan que el proyecto vaya mejorando, vaya puliéndose, y que sea lo menos dañino posible para los vecinos y vecinas de esta pedanía. Y el paro en la región ha subido un 1,29% en enero. Esto supone un incremento de 1.190 parados respecto al mes de diciembre. Actualmente hay 93.611 personas que demandan empleo en la región de Murcia. Eso sí, es la cifra más baja de parados registrada en un mes de enero desde 2008. El sector más perjudicado es el de servicios, que registra 1.463 parados más y ya alcanza la cifra de 61.602 desempleados. Le sigue la industria con 106 parados más. Sin embargo, lo que sí experimenta una mejoría es la industria, con 106 desempleados menos que en diciembre, y le sigue la construcción con 105 menos. Por sexos, el paro masculino se situó en 34.491 personas, lo que supone 1.576 menos que en diciembre. Por su parte, el femenino alcanzó un total de 57.120 personas, lo que supone 766 mujeres más. El paro en extranjeros también ha aumentado, concretamente en un 1,56% y se sitúa en 11.354 personas. Por cierto, que el número de contratos ha bajado un 2,96% y se sitúa en 2.183 menos. Por último, respecto a los afiliados a la Seguridad Social, la región de Murcia perdió 4.986, es decir, el 0,74% menos de afiliados. Y a nivel local, enero cierra en Lorca, con un aumento de 54 desempleados más respecto al mes de diciembre. El número de parados se sitúa, por tanto, en 4.214 personas. Sin embargo, desde el Ayuntamiento aseguran que es el segundo dato más favorable de enero desde 2009. Por sectores, el agrícola ha descendido en 16 personas, pasando de 503 a 487. Y en industria, en 6 personas, ha pasado de 310 a 304. Por su parte, el sector servicios ha aumentado en 60 personas y se sitúa en 2.814. En el sector de la construcción, aumenta en 9 personas y el de personas desempleadas inscritas por primera vez se incrementa en 7, pasando de 304 a 311. Desde el Partido Popular de Lorca, proponen adquirir una manzana en el casco histórico para construir vivienda joven. Las construirían en la Casa de los Guevara y para financiarlo proponen aprovechar los 7 millones de euros con los que cuenta el Ayuntamiento para actuaciones en vivienda. Creen que esa construcción de vivienda joven supondría la revitalización del casco histórico y un revulsivo para todo el municipio. Desde la formación política, también creen que sería un ejemplo a seguir en más áreas de la zona antigua de la Ciudad del Sol. Vivienda para jóvenes y complementar este proyecto. ¿Cómo lo financiaremos? Con los 7 millones de los que dispone el Ayuntamiento. Esos 3 millones de la venta de las viviendas de San Fernando, otros 3 millones que se han recibido para viviendas del Gobierno de España y el millón que ha aportado el Gobierno del presidente Fernando López Miras. Esos 7 millones, además, los recuperaremos cuando se lleve a cabo la venta de las viviendas y con esos remanentes podremos iniciar en otra zona estratégica del casco histórico un proceso similar. Es así con medidas de este tipo perfectamente diseñadas y con financiación como se empieza a recuperar un casco histórico. Aguas de Lorca presenta el Pacto Social, un proyecto novedoso orientado al compromiso con la solidaridad, la reconstrucción verde y el empleo. Han explicado que se trata de un instrumento para llegar a acuerdos, plantear discrepancias y abrir la empresa a la búsqueda de acuerdos mediante la participación de la ciudadanía. El Pacto Social plantea, por ejemplo, la renovación del telemando y telecontrol para el seguimiento de las infraestructuras hidráulicas. También valora la posibilidad de instalar un sistema de generación de energía fotovoltaica conectado a la red eléctrica en régimen de autoconsumo y también ofrece apoyo directo a personas en situación de vulnerabilidad. Un pacto social que también apuesta por un nuevo modelo de atención al cliente, ofreciendo un servicio cercano y constante con chat online, página web o videollamadas. Queremos abrir la gestión de la sociedad al municipio, a los agentes sociales, de manera que este pacto social tenga cabida la opinión y la modulación que desde los diferentes sectores sociales nos puedan hacer. Con el propósito, como decimos, de ser un polo dinamizador tanto para los aspectos sociales como para los aspectos medioambientales como para los aspectos del desarrollo local. Un pacto social que tiene como fin, como digo, mejorar el municipio de Lorca, abogando por el desarrollo sostenible, haciendo que nuestro municipio sea un municipio más verde, más al servicio del medioambiente, fomentando igualmente la empleabilidad, porque también es uno de los ejes básicos de este pacto social. En el ámbito de la gestión medioambiental, en el ámbito de la participación ciudadana, en el ámbito de la responsabilidad corporativa de la mercantil mixta, Aguas de Lorca, y en ese camino yo creo que es el camino correcto para llegar a acuerdos, para llegar a entendimientos, para plantear discrepancias, pero sobre todo para mejorar las relaciones de la sociedad, en este caso de Aguas de Lorca, abrirse en un proceso participativo a toda la sociedad lorquina. Dos años sin grandes eventos benéficos. Así están las ONGs desde que comenzó la pandemia. Como consecuencia, la recaudación se ha desplomado. Algunas asociaciones han dejado de ingresar hasta 12.000 euros. Solía ser escenario de ponencias o talleres, eventos multitudinarios, como las comidas o las rifas, que ya son parte del pasado. Como no hemos podido realizar actividades, ni poner mesas, ni reunirnos, pues se han dejado de ingresar dinero exacto. Actos benéficos cancelados, que eran una importante fuente de recaudación. A lo mejor estamos hablando de un 80% de lo que ha caído. Pues entre 6.000 y 12.000 euros, así en un momento. Eso sí, las asociaciones no han dejado de trabajar durante todo este tiempo. Hemos tenido que invertir en gastos extras de equipación, de distancia, habilitando zonas que no teníamos habilitadas para terapia y demás. Entonces sí que hemos hecho una inversión que no vamos a recuperar, pero bueno, que hemos tenido que hacerla para poder seguir funcionando. Nuestra atención a los niños que están en lista de espera siguen estando en lista de espera desde enero de 2020. O sea, no se ha podido ampliar y vender nuevos usuarios. Con menos recursos, su labor se complica. Y ahora nos toca volver a empezar casi de cero otra vez. Si esa parte no entra, hay una parte importante de calidad, de tratamiento, de materiales que no se puede cubrir. Además, han perdido voluntarios. Llevamos dos años sin poder hacer la actividad, con lo cual se ha ido desligando de la asociación. Se han visto obligados a reinventarse, pero no han podido alcanzar los niveles de recaudación prepandemia. Se pueden hacer socios, pueden hacer donaciones voluntarias. Se puede colaborar de muchas formas, no tiene por qué ser de una forma económica, sino difundiendo con la difusión, con la visibilidad. Piden a los ciudadanos que no se olviden de ellos. San Valentín se acerca y este año en Lorca se va a vivir de una manera muy original, al estilo The First Dates, el famoso programa de televisión. Lo primero que tienen que hacer es comprar en el comercio local y rellenar un formulario sobre sus gustos personales. Después, se hará un sorteo y se seleccionarán a 20 personas que podrán disfrutar de una cena en el restaurante Casa Roberto. En esa cena no estarán solos, la compartirán precisamente con una persona que, según los formularios, es afina a ustedes. La cena será el 4 de marzo y ya pueden participar. Si está soltero o está separado o divorciado o quien tiene ganas de conocer a alguien, pues nos olvidemos de las redes tan famosas, de Tinder y todo lo que tenemos ahora. Y vayamos a los comercios locales, rellenemos un formulario y esos formularios los tendremos todos en la Junta Directiva y encontraremos a las personas más afines y pues habéis suerte. Que se animen a conocerse a estos momentos de, como bien dice Paco, este símil al programa de televisión. Y estas 20 personas se verán interconectadas con el fin de que pueda surgir una amistad, pueda surgir una conversación amistosa y, por qué no, el futuro posible amor. Ante esta situación, el restaurante será, en esta ocasión, Casa Roberto, un restaurante por todos conocidos, donde se ha organizado un menú exquisito por parte de la chef Alejandra Rodríguez y también complementado con un maridaje gourmet de la mano de la sumiller Rocío Lafuente. Y con motivo del 95 aniversario de la Banda Municipal de Lorca, van a ofrecer un concierto extraordinario. En él participará la directora cubana Yari Neibis. Será este martes 8 de febrero en el Teatro Guerra de Lorca a las 8 y media de la tarde. También contará con la colaboración del coro de niños de la Escuela Municipal de Música y la soprano Raquel Silva Martínez. Las entradas pueden recogerlas en las taquillas del Teatro Guerra y en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música. Pues el concierto contará con una primera parte en la que aparece un pasodoble español, una obertura del norteamericano James Barnes y una selección de fragmentos de conocidas obras clásicas y una banda sonora. Interpretaremos piezas cubanas y latinas. Y entonces hemos incluido a Bayamo en coche de Adalberto Álvarez. Queremos cerrar con la bilirrubina del afamado Juan Luis Guerra. Y así que esperemos que puedan disfrutar de esta interesante propuesta donde se verán reflejados diversos géneros que conforman parte de nuestra cultura española y cubana. La verdad es que en el transcurso de estas casi tres semanas que lleva trabajando pues estamos aprendiendo muchísimo. Los músicos están viviendo la música cubana en vivo y en directo con una maestra de ese país. Y yo también tengo que decir que estoy aprendiendo muchas cosas de la maestra. Conciertos que esperamos, llevan ya ensayando ya casi tres semanas, creo, y esperemos que sea de total agrado de todo el que quiera ir al Teatro Guerra a disfrutarlo. Bueno, es 3 de febrero y se ha celebrado una tradición centenaria en el municipio de Lorca. San Blas y sus rollicos este año han elaborado 400 kilos. Como saben, se venden en bolsitas de 14 rollos y tienen un precio de 1 euro con 60 céntimos. Una tradición solidaria porque todo lo recaudado se destina a las familias más desfavorecidas del municipio. Estos días atrás, las monjas mercedarias han estado trabajando en la elaboración y empaquetado de los rollicos y hoy, como están viendo en imágenes, se han vendido. Sobre las 9 de la mañana eran decenas las personas que han hecho cola para comprar su bolsita o su reliquia bendecida. Para mañana viernes esperan en la región cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En la Ciudad del Sol lo están viendo. Tendremos sol y nubes. Las temperaturas máximas serán de 21 grados y las mínimas de 6. Mañana viernes en Mazarrón pueden disfrutar de la exposición atemporal del artista local Tomás Raja. Se encuentra en la sala de exposiciones de la Universidad Popular y es gratuita. Pueden verla de lunes a viernes de 7 a 9 de la tarde. Y mañana, pero en Alhama de Murcia, pueden ver la película El método William. Será a las 8 de la tarde en el Cine Velasco. La entrada tiene un precio de 5 euros. Y este sábado en Alhama de Murcia pueden disfrutar de una visita guillada por el Museo Arqueológico Los Baños. Es gratuito, pero tienen que reservar previamente. Además, solo hay 10 plazas. Será a las 11 de la mañana. Pues lo dejamos aquí. Por hoy se quedan ahora con José Ángel Ayala y los deportes. Mañana, ya saben, más información con Laura López. Adiós.